La elección del hábitat adecuado es fundamental para una experiencia de observación exitosa. Al explorar los refugios favoritos de las aves podrás descubrir una increíble diversidad de aves en su hábitat natural. La diversidad de hábitats desempeña un papel fundamental en la fascinante actividad de la observación de aves. Al sumergirnos en la exploración de diferentes entornos, se revela el por qué ciertas aves eligen hábitats específicos y cómo esta diversidad contribuye a ampliar la gama de especies que podemos admirar. Cada hábitat, ya sea un frondoso bosque o un árido desierto, presenta condiciones únicas que atraen a diferentes tipos de aves. Estos entornos actúan como escenarios teatrales donde las aves, hábilmente adaptadas a los desafíos y oportunidades de cada lugar, protagonizan su propia obra. La observación en una variedad de hábitats se convierte así en un viaje enriquecedor, permitiéndonos sumergirnos en la asombrosa diversidad del reino aviar. Hasta donde tengo entendido, aquí es una reserva estatal, que es la reserva de la Sierra del Tenso. No sé cómo está su programa de manejo, pero particularmente en esta zona, que es la primera vez que yo visito, me sorprendió que está bastante limpia. Se ve que hacen un muy buen manejo de los residuos, porque no vimos casi basura, fue muy poca, a pesar de que sí es conocido y es más o menos turístico, por las cosas que hay. Entonces yo creo que están haciendo como un buen trabajo para preservar y conservar limpio, que eso también al final beneficia a las aves, que haya poca basura. Vimos bastantes renacuajos, peces, que también creo que es un indicador de que está el río, bueno, el agua del río bastante limpia. Adentrándonos en los misteriosos bosques y selvas, descubrimos que estos lugares no solo son majestuosos en su exuberancia, sino también refugios para numerosas aves canoras. La densa vegetación y la riqueza de insectos convierten a estos entornos en imanes para las aves que deleitan con sus melodías. La biodiversidad se despliega aquí en todo su esplendor, ofreciendo a las aves canoras no solo un hogar seguro, sino también una fuente inagotable de alimento. Los niveles múltiples de hábitats dentro de estos bosques y selvas, desde el suelo del bosque hasta la copa de los árboles, proporcionan a estas aves un escenario completo para sus complejas interacciones, invitando así a los observadores de aves a sumergirse en la sinfonía natural que estas criaturas orquestan. Los humedales y zonas costeras se revelan como auténticos paraísos para las aves acuáticas. Lagunas serenas, playas expansivas y humedales sinuosos atraen a una amplia variedad de especies, desde majestuosos patos hasta gráciles garzas. Estos entornos no solo sirven como refugio, sino también como despensas llenas de recursos. El suave arrullo de las olas y la danza de las aves sobre las aguas tranquilas crean un espectáculo único que deleita a quien quiera observar. La combinación armoniosa de aguas calmadas y áreas de alimentación ricas en nutrientes hacen de estos hábitats una joya para la observación de aves acuáticas, brindando a los observadores la oportunidad de presenciar la elegancia y la vitalidad de estas aves en su hábitat natural. En los desiertos y estepas, donde la aridez del clima desafía la vida, descubrimos hábitats sorprendentemente ricos y aves perfectamente adaptadas a las condiciones extremas. Estos vastos paisajes representan desafíos únicos que han dado lugar a adaptaciones impresionantes en las aves residentes. Desde patas largas diseñadas para caminar sobre la arena ardiente hasta la capacidad de conservar agua en entornos secos, estas aves han evolucionado para enfrentar los riesgos del desierto. Observarlas en su hábitat natural no solo ofrece una visión única de la vida en condiciones extremas, sino también una apreciación por la extraordinaria capacidad de adaptación de las aves a los entornos más inhóspitos. Las áreas urbanas y los jardines se revelan como inesperados refugios para las aves, donde la naturaleza encuentra su camino entre rascacielos y calles bulliciosas. Muchas especies de aves han demostrado una increíble capacidad para adaptarse y prosperar en estos entornos transformados por el hombre. Parques bien cuidados, áreas verdes y jardines privados actúan como oasis en medio del concreto, ofreciendo a las aves no solo un lugar para descansar, sino también una fuente vital de alimento. Los observadores de aves pueden contribuir a esta armonía urbana al proporcionar refugios y alimento, transformando sus propios jardines en santuarios para las aves, donde la vida silvestre y la vida urbana coexisten de manera sorprendente. Las montañas y las altas elevaciones despliegan ante nosotros un escenario majestuoso donde las aves alpinas han encontrado su hogar. En estos paisajes de picos escarpados y arroyos cristalinos, las aves han evolucionado para enfrentar los desafíos de las altitudes elevadas. Las especies alpinas han desarrollado adaptaciones notables, desde plumajes resistentes para soportar temperaturas extremas, hasta alas poderosas para navegar por los vientos alpinos. La observación de aves en estas altitudes no solo nos brinda la oportunidad de apreciar la belleza impresionante de estos paisajes montañosos, sino también de maravillarnos ante la resistencia y la gracia de las aves que han conquistado estos entornos desafiantes. En lo más alto, algunas aves encuentran refugio y lugares de anidación inusuales en cuevas y acantilados escarpados. Estos hábitats verticales ofrecen a las aves la seguridad y la inaccesibilidad necesarias para proteger a sus crías durante el periodo de crianza. Las altas montañas albergan a aves que han evolucionado para enfrentar las condiciones extremas y el frío intenso de las altitudes elevadas. Estas criaturas han desarrollado plumajes densos y habilidades de vuelo excepcionales para navegar por los vientos complejos. Por ejemplo, el gorrioncito que le digo, aquí en náhuatl le decían el momolotzi. Es uno que cuando se siembra la flor de aleli y se come la semilla. En la cabeza es rojito y es cenizo. En algunas especies ya no los vemos tan seguido. Y hay algunos que yo creo que emigran a otros países y los vemos nada más en temporadas. Como por ejemplo uno que lo conocemos por gorrioncito y que viene por el mes de abril, mayo, junio. Y como ahora, no, no lo vemos. Halcones también, por ejemplo las golondrinas, también casi no se dejan ver en este tiempo. A medida que avanzamos en nuestra exploración, nos enfrentamos a la dura realidad de que muchos de estos hábitats están amenazados por la degradación ambiental y la pérdida de tierras. La expansión humana, la deforestación y el cambio climático plantean desafíos significativos para la supervivencia de estos entornos vitales. La conservación se convierte en un imperativo crucial para proteger estos hábitats y garantizar un futuro sostenible para las aves y la biodiversidad en general. Como observadores de aves, tenemos la responsabilidad de ser defensores de la conservación, apoyando activamente los esfuerzos destinados a preservar estos tesoros naturales para las generaciones futuras. Migratorios solo vimos, vimos muy poquitos. Encontramos unas perlitas, unos chipes rabadilla amarilla, pirangas, pirangas también de capucha roja, que también son migratorias. Piranga roja también es migratoria para Puebla. Por ejemplo, el martín está aquí pescando, entonces ese es como un buen indicador, creo yo. Está encontrando bastante alimento. El momoto sí es un poco más omnívoro, ese sí puede comer insectos, puede comer frutos. Bueno, principalmente insectos, creo yo. Hasta donde recuerdo. Y este... Bueno, también el que haya una buena cantidad de insectos va a favorecer a las especies insectívoras, que es creo de lo principal que vimos hoy. Que justamente me dio que pensar Ari porque mencionaba que posiblemente si llega antes de septiembre, posiblemente ya esté viviendo, aquí ya no migra. Pero normalmente esa ave es la que he detectado en esa temporada. La observación de aves se transforma en una experiencia dinámica y en constante evolución en cada estación del año, ofreciendo a los entusiastas plumíferos oportunidades únicas de conectarse con la naturaleza en distintos niveles. Vamos a adentrarnos en la fascinante interacción de las estaciones. En primavera, cuando la naturaleza renace con exuberancia, la observación de aves se convierte en un festival de colores y cánticos. Las aves migratorias regresan de sus viajes infernales, llenando los cielos y bosques con sus trinos alegres. Los observadores pueden maravillarse con una energía renovada de las aves residentes que inician su periodo de reproducción. La paciencia se convierte en una virtud esencial cuando se espera el nacimiento de polluelos y se observa la danza de cortejo en el aire. El verano trae consigo la plenitud de la vida de las aves, con los hábitats rebosantes de actividad. Los observadores pueden deleitarse con la variedad de comportamientos, desde los vuelos acrobáticos de las aves rapaces hasta la algarabía de los bandos de aves acuáticas. La adaptabilidad se convierte en una habilidad clave al seguir el ritmo frenético de la actividad aviar. A medida que el otoño se instala, las aves migratorias emprenden su viaje hacia los climas más cálidos, marcando un periodo de despedida y preparación para la temporada invernal. La observación de aves en otoño ofrece la oportunidad de presenciar grandes movimientos migratorios. La paciencia se combina con una aguda atención para captar estos momentos fugaces antes de que el paisaje aviar se transforme nuevamente. El invierno presenta un desafío único para los observadores de aves. Las especies residentes se adaptan a las bajas temperaturas y los entusiastas pueden disfrutar de la belleza serena de las aves invernales en paisajes helados. La observación en esta estación resalta la resistencia de las aves ante las condiciones climáticas adversas y destaca la importancia de la conservación de hábitats críticos durante los meses más difíciles. La observación de aves se convierte en una aventura extraordinaria al explorar los diversos hábitats que nuestro planeta ofrece. Cada entorno, desde exuberantes bosques hasta inhóspitos desiertos, tiene su propia historia que contar y presenta un elenco único de aves. Te invitamos a sumergirte en esta emocionante odisea de observar aves en sus refugios naturales. Al hacerlo, no solo experimentarás la asombrosa diversidad de aves, sino que también te convertirás en un guardián activo de estos hábitats, contribuyendo a preservar la riqueza natural que hace posible esta maravillosa conexión entre las aves y el mundo que compartimos con ellas. Prepárate para un viaje que trasciende fronteras y celebra la belleza inigualable de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!